¡Sinocopia! Los días muy bonita lo recuerdo Cuando te conocí, mi amor Brillaban las estrellas en el cielo Y eso motivó a mi corazón A veces mi princesa que te quiero Y ahora tú eres todo para mí Mi vida se convierte en un infierno Si nunca tengo más, nunca más Cualquier suplicante Que nunca tú me dejes Te quiero, te quiero Y bajo las estrellas Te puedo recordar Eternamente yo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo ¡Suscríbete al canal! 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 Yachis, y el señor Julián, ¿cómo le goza? ¡Gracias!